www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Bueno, quiero decirte que desde hace tiempo nosotros Pues hemos tratado, sobre todo tenemos muchos años trabajando Hemos vendido agua a muy bajo costo en las colonias Hoy tenemos dos meses trabajando en todas las colonias de la ciudad de Oaxaca Vendiendo productos de primera necesidad Como es frijol, arroz, azúcar, papel, aceite, café y entre otros Estamos mandando a las colonias, ahora sí, que no entran los vehículos Estamos trabajando en todas las colonias Es un producto básico porque sabemos que en Oaxaca no hay circulante No hay mucho trabajo, no hay mucho recurso Y la verdad la economía que mueve Oaxaca pues es los tianguis, los mercados Eso es lo de los maestros, las pocas remesas que mandan los braceros Y un poquito el turismo De ahí, del gobierno tenemos realmente gran apoyo No hay circulante dinero, no hay mucho trabajo Y por eso las familias más necesitadas en verdad les cuesta mucho trabajo Venir a comprar Un ejemplo, un cono de huevo que nosotros lo estamos comprando A 39, a 39.30 Lo estamos dando a 40 pesos Entonces en las tiendas están un poquito más elevados Por el costo, por el transporte y muchas cosas Es lo que estamos haciendo nosotros como la organización Lázaro Cárdenas del Río Dando algo de que pues tenemos muchos años aquí en el mercado Y mucha gente que nos viene a visitar Pensamos también por ellos ¿Cuál ha sido la aceptación en las colonias? ¿Cómo ha recibido este programa? Muy bien, fíjate que gracias a Dios hemos... Nosotros no estamos regalando nada Estamos vendiendo a muy bajo costo Estamos sacando nomás para la gasolina Para la comida de los muchachos Y en verdad la gente es increíble La necesidad que hay en las colonias Es un gran, es un ejemplo Yo que fui ayer a una colonia a la Montialbán Me encontré con un señor que nada más le alcanzaba para comer un cono de huevo Y un kilo de azúcar Y no tenía para el arroz y sopa Se le regaló ahí a esa persona que hasta lloró No sé si de emoción o de tristeza Que el silla de rodas no puede El transporte no llega hasta donde debe de llegar Y él se le hace muy escaso venir a comprar Estando una persona decapacitada Viviendo en esas colonias Es muy difícil Créeme lo que en la verdad Y como ese Hay muchos más con muchas necesidades En verdad anda a veces No sé Entra el sentimiento cuando uno llega precisamente Esas colonias donde la gente está muy contenta Independientemente de los partidos políticos Y lo que quiera ser La verdad la gente está contenta Que estamos penetrando a sus colonias Hablando de penetración Hablando de partidos políticos ¿Esto no es una campaña política que se pretende hacer? Bueno vamos a hablar claro Vamos a hablar claro Yo soy, tengo 30 años de militante en el PRI He apoyado a presidentes de la república Gobernadores, senadores, diputados federales Presidentes municipales Diputados locales Regidores 30 años trabajando Tengo aspiración de ser diputado local Pero yo no aquí No es un día que yo apoyo a la gente Tengo años trabajando En la organización Lázaro Cárdenas del Río Estamos impulsando Estamos apoyando a la gente Aquí nos favorece algo muy importante El no tener gobernador PRI Yo creo que alguien Un comerciante va a ser Si yo lograra llegar Créeme lo que la voz De la gente Que vive en esas colonias Va a ser escuchada en el Congreso Ya no es como antes De que ser amigo de un gobernador Aunque no tuvieras estudios O simplemente Que la ciudadanía te conociera Eras el candidato Y eras el diputado Hoy no Hoy nos favorece Yo sé que va a haber muchos candidatos Pero yo sí voy a respetar Y voy a respetar las reglas del pueblo Si nos vamos a una encuesta real A una consulta a la base Si hay otro más posicionado Que Ren Ramírez Créeme lo que yo me sumo A su trabajo de esa persona Para que pueda competir Con otros partidos Pero ya no vamos a permitir De que decline O que de dedazo Porque no se vale Entonces no están respetando A la ciudadanía Siempre se han burlado De los militantes Y por eso Quiero ser el candidato Y quiero ser diputado local ¿Cómo ves el partido ahorita? Hay mucho divisionismo Hay mucho problema Y tal Bueno, sí, sí, cierto Ahorita no hay presidente del partido Está Avilés Precisamente como secretario general Yo ya fui Y veo mi solicitud Que la regla del juego La vamos a poner los candidatos Ya no vamos a ver Lo que dicen los de México O los que diga los amigos Yo creo que se lo estamos viendo Vamos a esperar nada más Los tiempos y las formas Para ya ser el candidato oficial Pero yo sigo trabajando Y aún créemelo Que si yo En este mes de marzo o abril No llegara a ser el candidato Yo sigo apoyando a las colombianas